Hola, yo soy Mayuritsin y espero hayan pasado una muy bonita semana y que estén poniendo en práctica ya todo lo que nos han dicho los maestros ascendidos y los ángeles. Recuerden que también nos han dejado tarea, sobre todo va a observarse a sí mismos y decidir hacer los cambios. Así que espero que les hayan funcionado los ejercicios y que estén dando pasos adelante, que para eso están en los comunicados. Y veamos quién nos dará el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Gabriel. Viene a decirnos que es tiempo de cambios. Ese es tiempo de que las personas se muevan hacia diferentes direcciones. Muchos pensarán que habrán perdido algo o que las conexiones con una u otra persona se han distanciado. Pero no lo tomen como una pérdida, tómenlo como una oportunidad. Tómenlo como una ventana abierta a nuevas posibilidades. Cada vez que alguien se hace a un lado, permite que nuevas cosas lleguen. No se torturen pensando si ustedes fallaron o hizo falta algo ahí. Las cosas se dan en su momento y van de acuerdo al crecimiento de cada uno. No teman quedarse solos porque eso nunca va a pasar. Ustedes nunca están solos, aunque no lo perciban de esta manera. Están acompañados por los ángeles, por los maestros, por las personas que vibran igual que ustedes. No tienen por qué ir buscando la aceptación de alguien que no va con la misma ideología o manera de sentir o pensar. Recuerden que es momento de unificar el pensamiento, sentimiento y voluntad. Si ustedes han decidido por un camino, pues adelante. No se detengan por lo que crean una pérdida. El camino puede estar empedrado si ustedes lo validan de esta manera. Si le dan el poder al mundo de demostrar que es ahí donde está la realidad, así será. En cambio, si comienzan a poner su felicidad, su paz, su manera de pensar y lo que determina cada momento en ustedes mismos, en algo más allá de lo que les muestran los sentidos, en la conexión divina. Si se reconocen como seres creadores y divinos, las cosas comienzan a manifestarse de otra manera. Muchos han creído que la felicidad es difícil de alcanzar y que solamente se logra cuando se tiene todo lo que se desea. Una pareja, un trabajo ideal, los hijos o cualquier cosa que crean que deben de lograr en el mundo antes de poder ser felices. ¿No creen que ustedes ya lo merecen desde ahora? Todo parte de ustedes mismos. Si ustedes lo aceptan para sí, todo va de manera más fluida y sencilla. Ustedes mismos son los que se ponen los obstáculos para sentirse alegres, felices, liberados. Ustedes son quienes ponen todas esas piedras en su camino y están determinados a detenerse ahí hasta que otro les dé un empujoncito o ustedes mismos deciden a moverse. ¿No creen que ya es tiempo de comenzar a moverse de maneras diferentes? ¿No creen que ya es tiempo de comenzar a validar todo lo que ya es en ustedes? De toda la felicidad, toda la abundancia. Si no se lo creen, jamás lo van a comenzar a manifestar. Hay muchos que no se creen ni siquiera merecedores. Es momento de que validen para ustedes que eso está a su alcance. El primer paso es aceptarlo. Pregúntense si están listos para aceptarlo. Quizá no se manifieste de la manera en que ustedes se lo imaginan, pero les sorprenderá cuando así sea. Dice, tienen como tarea comenzar a observarse en sus pensamientos, pero ahora poner un énfasis en lo que desean, así como los propósitos de año nuevo. Comiencen a enfocarse en qué es lo que desean. Pongan un propósito alto. Entréguenselo a los ángeles, a los maestros, en lo que ustedes crean. Lo importante es hacer con desapego, soltar. Y de ahí todo comienza a dar nuevos frutos. Se comiencen a ver que pueden manifestar, que pueden crear su propio día. El paso a paso está indicado para cada uno, pero cada quien ya tiene indicado su camino. Así que atrévanse a hacerlo. Atrévanse a dar ese paso que tanto miedo les ha dado o que la decidión no los ha dejado. Es tiempo de hacer y no de estar batallando con lo que creen que podría ser para cada uno de ustedes. Dejen los estereotipos a un lado y comiencen a ser ustedes mismos. Comiencen a expresarse. Yo soy el arcángel Gabriel, quien les ayuda a comunicarse desde su vocer, quien ayuda a expresar la verdad en cada uno. Siempre que necesiten ayuda para ello, me pueden hablar. Ese es el mensaje de nuestro arcángel Gabriel. Les damos las gracias y espero que tengan una muy bonita semana y un feliz año nuevo. Yo soy Mayurichi, nos estamos viendo. Nos amo. Bye.